Este es un mensaje para todos los peces gordos de España Hemos secuestrado al gerente de nuestras presas Nos podéis llamar la banda de los Coca-Cola Y vamos muy en serio Para eso vamos a ejecutar a este hombre Y a cambio pedimos que él lea nuestras condiciones ¡Vamos! ¡Ven! ¡Ven! Este... Este yo sin mis gafas no... Garual no veo nada, este yo... Este... ¡Vamos, señor! Pedimos 14 pagas de trabajo al año Que se nos respeten todos nuestros derechos Y 31 días de vacaciones al año Bueno, ya que estamos Pedimos también Una limusina Hammer en la puerta Y drogas Y drogas también Pedimos también Un helicóptero ahí en la puerta también Y drogas Y drogas también Un piso en primera línea de playa para nosotros Y drogas plantas Y drogas plantas También un piso en primera línea de playa a nuestras mujeres muy lejos de nosotros Y drogas Y drogas también Que sepáis Que le vamos a cortar la cabeza a este hombre Y luego vamos a ahorcarlo Bueno Se la debe ver, ¿no? Vamos a ahorcarlo y luego le vamos a cortar la cabeza Que sepáis que vamos muy en serio Para eso Le vamos a cortar la cabeza con este cuchillo Oye Ese cuchillo está obsigado No debería haber hecho un botillo de alto al menos Yo me voy a matar como si fuera un salto No te preocupes, venimos preparados Ah Tenemos alcohol Gracias, gracias, gracias ¿Qué cuece? Potito, potito Papá, esto se va manchando Y yo, te sabía un botillo de mal, ¿no? ¡Qué precaide! La verdad es que no se lo va a creer nadie